Muy buenas jugones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Odin Spear. Bueno, os comenta la situación, terminamos Velvet y nos aparece final, el libro del apocalipsis. ¿Qué pasa? Como veis hay capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde a la profecía y había que hacerlo con los personajes adecuados cada capítulo. Lo hemos hecho y nos ha saltado este libro. Como esto no lo hemos grabado, porque no sabíamos si habíamos acertado con los personajes y todo, vamos a grabarlo ahora. O sea, que vamos a repetir, que no hay problema. Quiero leer el libro del apocalipsis, por supuesto. Muy bien. Preludio, acto 1. El apocalipsis de Darkova está todavía afectando a mí. Sé lo que sucedería, pero mi corazón está mal. Es que es una pasada, eh, la historia. De hecho, jugones, al ver esto, lo que he hecho yo, al hacerlo, es saltar todas las historias de vídeo para poder verla en un inicio con vosotros. O sea, ya no sé lo que va a pasar realmente. Sé los monstruos que nos vamos a enfrentar, pero no sé lo que vamos a hacer. O sea, no sé la historia en sí. El apocalipsis de Diós o plan de desocupar a todos. Si os dispones de desocupar de todo, no sé lo que vamos a enfrentar. O sea, ya no sé lo que vamos a enfrentar. Lo que vamos a enfrentar más. No sé lo que vamos a enfrentar. Nosotros no sé lo que vamos a enfrentar. Ahora, responde a mi voz. El tiempo ha llegado para traer el juicio sobre la tierra. ¡Soy unido con la destrucción! Absorb el poder de todos los que hay en la tierra. Ahora, annihilate este muro de la tierra de un mundo. ¡Soy unido con la destrucción! ¡Qué terrible sight! ¡Soy unido con la destrucción! ¡Soy unido con la destrucción! ¡Bing Wei! ¿Estás vivo? ¡Soy unido! ¡Coward! ¡Soy unido! ¡Soy unido! ¡Soy unido! ¡Soy unido! ¡Soy unido con el alma noble! ¡Qué fuerte colega! ¡In Wei! ¡Me queda con ganas de manejar a este personaje! Ok. The cowardly prince, who destroyed his country, will give his life to save it. Darkova. There it is again. Someone is calling upon the power of Darkova once more. Stop! My blood is boiling, but the anticipation awakens a sick pleasure inside me. My heart is growing dark. Ah, here they come. That woman sends her servants to restrain me once again. King Galen. Our queen who set your shackles has been sent into the darkness. No one shall interfere with the king's freedom once again. Cómo mola la voz en off, eh? Then obey me, grave keepers. If you wish the power of darkness to survive, then obey the shadows around you. From this moment on, lead the dead. Make your way to Titania. But we cannot leave. The queen blocked the path. What? Rest assured, King Galen. There is a way to escape. Who are you? I am your humble servant. My appearance has changed. But my loyalty has not. I am Beldur. A wise man. Hm. Are you aware that the Halyah are able to traverse the border between life and death? As the new power figure in the Netherworld, all you need to do is command them. Halyah, show me the way. Let us abominations leave. And enter the living world so we can devour life. Dios, una guerra a nivel mundial. Cómo mola esto. Templo del rey del infierno. What's happening? The land is collapsing. What? Highness, the ocean rises. If this continues, tis only a matter of time until our land sinks below the waves. The prophecies begin. King Onyx! Your Majesty, what can we do? There is no going back now. We shall march inland. But the prophecies tell of our demise when we get to the World Tree. There is no World Tree! That story is a mere fable. We shall burn the forest away and prove that those prophecies are false. Inform all in the Fire Realm. The time to seize the world has arrived. Madre mía. It's a matter of fact. It's all over. It's all over. The King Odin. At this rate. Galan runs the Netherworld. Do we have any troops? Our infantry has been completely annihilated. The Valkyrie. The main gate is destroyed. ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada! Tis quiet. I no longer hear battle. I must be the only one left. Any war you're encountering so many, Halyah, must become weak of heart. Why, Tis Griselda, have you lost your way in all this chaos? I have never done anything fatherly for you. Not once. If I could die for you, I would be satisfied. It seems that we can be together forever now. Are you happy, Griselda? You're so lovely, my child. Dios, Odín muerto. Puff. As foretold, death triumphs. From the balcony, you can see the dark troops cover the mountain and beyond. The spirits shall soon arrive here. Red Nonaval must be... Princess, remain calm. We must escape from here. I understand you must be worried about Oswald, who went to gather information. Princess Gwendolyn, this way. He shall take you to safety. Meris, I'm sorry. Please fetch my spear. Princess Gwendolyn. Di que si Gwendolyn, di que si. I shall follow Oswald. No, you mustn't. Fear not. I am a Valkyrie. If it becomes too much for me, I shall fly away. Now, go on. Princess. If we are to meet, let us meet at Top Horn Mountain. They're coming. Hurry. Hurry. What? No. Griselda? Are you... Here for me? Knock down the crown. Do not forget your role. From the epic poems. Griselda? Oysala. Oysala. Que son asquerosos estos bichos, eh? Vale. Como os decía antes, tenemos opciones. Guardar. Confirmar. Archivo de texto para ver el poema. Bueno. Y tenemos cinco personajes. Y aquí pone. Elige a un personaje para luchar contra la bestia de seis ojos. Hay que elegir a Cornelius. Vamos. Pero yo no he visto las historias, así que quiero verlas. A ver qué es lo que pasa. Es un personaje. Es un personaje para luchar contra la bestia. Sí, esta es Darkova. Estas pensando en una pele solda. Sería así para luchar contra esto. Sería de una pelea. Déjame introducirme a mí mismo. Soy Eurzer. Eres uno de ellos. ¿Es lo que ha dicho es verdad? ¿Es esto realmente Ingwe? Sí. Se usó la técnica secreta para evitar el caudón. Pero, poco sabía que también hay un caudón para control de Darkova. ¿Controlarlo? Eso es imposible. Si hubiera, mi padre no hubiera sido obligada a matar a mi abuela. Después del incidente con King Galan, tu padre nos ha investigado el caudón. Nosotros trabajos fueron exitosos. Mi padre? ¿Qué planas de hacer? ¿Qué planas de hacer? Los preguntas de hacer no respuestas. Si te planeas de detener a mí, te serás una víctima de mi abuela. Ingwe, me siento por ti. Tú eres inocente en esto. Mi padre también ha jugado a la demonía con esto. No me siento por ti. Solo espera. No me dejo que te sufren. ¡Woo! ¡Combate épico! ¡Vamos! Vale. A Darkova. La bestia de Darkova. Vamos a darle bien. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Fuego al 4. Venga. Vamos, dama, dama, vamos, 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 vamos. Vamos bien. Vamos bien. Joder, joder. Son batallas largas, eh, jugones. Eso os lo aseguro. Vale, vamos. Bueno, después de cada batalla os tiene que salir en teoría un logro si acertéis con el personaje. Lo que pasa es que a mí ya no me van a salir porque ya me los he conseguido todos. Y después de el último os sale un logro que os habéis pasado del juego. Pero bueno. Yo el mientras enseño todo. Espera. Eh. Vamos, vamos. 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 Vamos a ver. Mira, ahora me estoy quemando, joder. Vale. Vamos a hacerlo rápido. Vale. Vale. Vamos a hacerlo rápido. Bien, 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 bien Está funcionando, eh De lo lindo La cabeza de en medio está bastante tocada Mierda Ah, mapella, 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 pero bueno La cabeza cuando está muy tocada se cambian Entonces no aparece bien Ya está, otro, bien Uy, cómo vamos, cómo vamos, qué maravilla Toxies Hay uno que ya está casi muerto Venga ¿Veis? Una cabeza ya está muerta Hemos subido el nivel Ah, que aquí me puedo subir Me da igual estar envenenado Vamos, bring up Vamos Vamos Manorados Ahí estamos Una cabeza menos Y destrozados Sí señor, jugores Bueno, aquí nos saltaría el logro Como que vamos a acertar con el personaje en la historia Si tenéis dudas, leeros la profecía, eh No, no, no Do you remember the note Mother's note Perhaps destroying the cauldron is the wrong thing to do She wrote the note for us Perhaps she tried to tell us how to overcome the dangers The cauldron guides the way with the final stone If the core is reversed The foes on stored inside will be released That might save us all Hmm Yngwei Don't concern yourself with me, Cornelius You're near death too But thanks to you I was able to return to my own body Yngwei Don't worry about me Mother waits for me on the other side She's sure to punish her bad son Hmm This is your cowardly brother's last request Velvet, do your duty Now go Oh, ha muerto yngwei Oh, ha muerto yngwei I wish I could see you one last time Bueno Pues aquí, como os he dicho, hemos acertado Ya lo hemos conseguido Perfecto Y ahora vamos a por la siguiente Venga, vamos A ver Elija un personaje para luchar contra el señor del inframundo Elegimos a Osvaldo Vamos con él I sensed something vile Hmm Oh, ha muerto yngwei Did you gain your power By selling your soul to that woman? That same power of death Continues to torment me Though the queen is no more Who are you to lead the Halea? Galen, king of Titania You have no right to address me Your body That must be what happens to one who gives up his soul Ah, Odette A frightening My heart is full of dread Even her shadow scares me I cannot allow your corpse To fester in this world any longer I'll send you back to hell Tis the end This is hell's new home The prophecies say That you are my servant now They also say that I cannot be defeated by you There is a royal secret The only one to kill me Is someone of royal blood So the prophecies state Even if you are the shadow A common warrior like you Will never be able to kill me Hmm Te sorprenderás Listo Tenemos aquí a nuestro super oswoldo Caballero de las sombras Contra Gajon Rey del inframundo Vamos Activamos esto Tenemos que reventar en la calavera Bien ¿Y qué va a aparecer aquí? El corazón Pero por poco tiempo Porque se regeneran las calaveras Este va a ser un bicho largo de derrotar Bueno Está bien Yo siempre me subo aquí Lo he hecho antes Me viene bien Están de bien Es que al ser tan rápido Es difícil hasta de controlar Vale Venga Vamos Ya estamos Listo A ver Que tenemos De Si es que no tenemos nada Espera Si que tenemos algo Venga Listo Vamos Toma 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 Mientras se cobo También nos está dando bien Vamos 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 Bien Se va a recuperar Pero casi le hemos quitado ya todo Bueno Casi le hemos quitado toda una vida Toma 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 Ahí estás, ahí estás Bien, listo Bien, que les hace daño Vámonos Es que es tan rápido, macho, que no puedo Venga Vamos, que por lo menos me cargo a este Otro personaje sería mucho más fácil Pero bueno Bien, bien No quería hacer esto Quería hacer esto Vamos Vamos, vamos, vamos Bien, otro más Sí, señor Ya me he cargado dos calaveras Vamos, vamos Mierda, vamos Bueno, bien Ahí estamos Esa es la que me gusta Vamos Vamos a hacer un volcán Vale, el volcán no hace nada Pero bueno Bien Mierda, se ha metido la cabeza de la extra Yo me he cargado Rebellándole Es que queda solo un poquito Bien Vamos, vamos, vamos Bien Vamos Vamos, vamos Bien Vale, vale Me queda un intento Yo creo Ahora Venga, venga Venga, venga Como cae Tota, tata Vamos, vamos No sé qué ha hecho Pero no he hecho lo que yo quería hacer Ahí Ahí sí que lo he hecho Mierda, me parece que vamos a necesitar otro Vamos a necesitar otro Qué pena Ciflón Braza Vamos 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 Ahora Paja Dios Que super batalla Uff Es que es increíble Es una batalla Vamos Es que está sucediendo Mi corazón Crió ¿Por qué Tú Solo Titanian Ah ¿Quién era tu padre? Nunca sabía mis padres No olvides eso Pero un dragón me dijo Mi padre Era un hombre Namedo Edgar 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 y sobre su hermano Edmund. El trono de Titania? Pero él decidió que me defiera y casara a esa mujer. Él me dejó resumiendo y yo sabía que algún día él intentaría tomar mi vida. Por eso yo lo maté en secreto. Así que su hijo de Edgar se escapa. Fue inevitable. Entonces mi matador sería de sangre royal. El trono me lo golpeó de nuevo. ¡Qué fuerte! Ahora te saltaría el logro correspondiente a esto. Pero bueno. Edgar. Él me dejó me escapa. A la reina de la reina. Así que yo no fui abducido. Pero me encontré en lugar. Como Melvin dijo. Él dijo que yo era solo un herramienta. Pero cuando me encontré y me levantó, hay algo allí. Titania está caiendo. El reino está muerto. El reino está muerto. Perfecto. Vamos a guardar. Y continuamos. Venga. Tercero. Encarnación del fuego. ¿Quién? Mercedes. El reino está muerto. 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 No seas tan tímido. Si el mundo termina como las prophecies dicen, no lo dirás. ¿Prophecies? Ha, 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 ha. Todo lo siga los poemas. Pero ¿de dónde está esta tan llamada Trabajo de la Maldonada que me está a detener? No existe. Observen la tierra desplazada. No sé qué árbol sus prophecies mencionan, pero obviamente no está aquí. Qué fuerte, la historia mola un montón, ¿eh? Tis the mutterings of senile old mages. Their words are mistaken. Flame covers the world, as it was when it began. Even if the country is destroyed, my mother would never give up. I won't stop drawing my bow. I will act as a queen until the very end. Vamos a destrozar a Onix. Perfecto, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tomar x2 Tomar x3 Tomar Tomar Ostras Espera, espera, que va, que va, que va, que va Ahí estamos He recuperado Toma Pero se me estaba cubriendo A ver Espérate una cosa, eh A ver, que más tengo aquí Vamos a utilizar primero un elixir Bien No quería una panacea Creía que era Vamos a hacer esto, que me viene bien Vamos, vamos, vamos Casi te estoy dando bien, eh Vamos, 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 vamos Vamos bien Eh, bueno, un sacro Mira, 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 ya está muerto, eh Vamos, vamos, vamos Toma Ahí estamos Onix, adiós, adiós, adiós Ah, mira, 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 mira No has fracasado. Eres la mejor. Oh, dearest land. Please take me. This life will now return. Heavens, I return my name. I am Mercedes. My true name. Yggdrasil. Yggdrasil, el árbol del mundo. Cómo mola esto, por Dios. Uff. Ah. That name. This cannot be. Yggdrasil. The World Tree. The fire is halted by the World Tree. So, you were part of the prophecies, Mercedes. I'm a fool. I didn't see it coming. But little queen, the prophecies are still incorrect. In this barren land, there are no survivors. Vamos a guardar y vamos a continuar. Va a ser un capítulo largo, pero bueno. La verdad es que os está gustando, ¿verdad, jugones? Es una historia increíble. La verdad es que no somos una historia increíble. ¡Gracias!